antes de comenzar por favor te pido que te suscribas y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos mientras un cazafantasmas explora un lugar abandonado un gruñido de un animal pone los nervios de punta a este cazador de fantasmas al momento siguiente el hombre captura a las persianas de las ventanas abriéndose y cerrándose y segundos después la tapa de un inodoro cerrándose por sí sola asmila 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 Segundos después el paraguas que está en el piso se lanza hacia un extremo por sí solo ¿Acaso este vídeo es la evidencia de un fantasma manifestándose a través de objetos o aún peor un demonio? Este clip corto un hombre explora unos edificios abandonados Este cazador de fantasmas ve a alguien acechándolo de cerca Un niño da vueltas a uno de los refugios de piedra Pero cuando se acerca el hombre pierde al niño en una esquina Luego vuelve a ver al niño Esta vez adentro de la estructura a través de una ventana Pero por segunda vez cuando el hombre entra el niño ya no está Madison se encontraba en casa acompañada de una amiga Escuchó algunos ruidos extraños afuera de su casa Entonces se armó de valor y tomó su celular para documentar su caso Bajando las escaleras en el reflejo del espejo de la puerta principal de la casa Alguien las estaba espiando ¡Maguí! ¡Maggie! ¡Maggie! ¡Oh, my God! ¡Maggie! ¡Who the fuck? ¡Oh, my God! ¡Did you just move? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Do you see anything? No, I don't see anything. ¡Suscríbete al canal! Madison y su amiga asustadas comienzan a preguntarse quién está detrás de la puerta. La figura blanca desaparece de la nada. Madison abre la puerta y con su celular en mano grabó alrededor de la casa, pero no había nada ni nadie en esa zona. La figura blanca desaparece de la puerta.